Bienvenidos nuevamente a Arte en 2 minutos. Hoy exploraremos una fascinante obra de Henry Matisse, Mujer de la Raya Verde. Prepárate para sumergirte en los colores vibrantes y la elegancia de esta pintura y descubrir los detalles que la hacen tan especial. Mujer de la Raya Verde fue creada por Matisse en el año 1905, durante un periodo de su carrera conocido como el fobismo. En esta época, los artistas desafiaron las convenciones artísticas tradicionales y experimentaron con colores audaces y formas simplificadas. Matisse fue uno de los líderes de este movimiento vanguardista. Observamos una figura femenina sentada en una silla, rodeada de colores vibrantes y formas estilizadas. Destaca la Raya Verde que recorre el lienzo, aportando dinamismo y acentuando la silueta de la mujer. Matisse utiliza colores no convencionales para representar la piel, el cabello y la vestimenta, creando un efecto sorprendente y expresivo. Una curiosidad interesante sobre Mujer de la Raya Verde es que Matisse trabajó en esta obra durante varios meses, experimentando con diferentes composiciones y estilos. Este proceso de exploración y refinamiento muestra el cuidado y la dedicación que el artista puso en cada detalle de la pintura. La obra transmite una sensación de calma y serenidad a través de la postura relajada de la mujer y los colores suaves utilizados en el fondo. Matisse logra capturar la esencia y la personalidad de la modelo, con pinceladas audaces y expresivas. Aunque la representación es simplificada, la obra transmite una presencia fuerte y una belleza única. En solo dos minutos hemos explorado la encantadora Mujer de la Raya Verde de Matisse. Esta obra nos invita a admirar la belleza y la simplicidad y apreciar la audacia del color y la forma. Espero que hayas disfrutado de este viaje por el fobismo y que te hayas dejado cautivar por la elegancia de esta obra. No olvides suscribirte a mi canal y déjame tus comentarios. Estoy emocionado de seguir compartiendo contigo el maravilloso mundo del arte en arte en 2 minutos.